Como Johnny Orlando Díaz Arrieta, de 28 años, fue identificada a la persona que murió el pasado domingo en horas de la tarde, mientras era atendido en la unidad de cuidados intensivos debido a la gravedad de sus heridas. Díaz habría sido atacado al interior de su vivienda cuando un sujeto llega a la residencia y manda llamar al fallecido con su madre que se encontraba al pendiente de la puerta. Cuando Díaz sale de la habitación, el victimario inicia la descarga de balas sobre su humanidad, que minutos más tarde fue trasladado por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios a Centro Asistencial, donde batalló dos días por su vida. Por su parte, la policía mencionó que Díaz tenía varias anotaciones judiciales. Al respecto, se pronunció el mayor Andrés Betancur. Esta persona presenta varios antecedentes como hurto, tema de estupefacientes, tema sobre delitos sexuales, presenta algunas anotaciones y delitos también relacionados con violencia contra el servidor público. Las víctimas fatales en hechos violentos ya cinden a 60 en cinco meses en lo que va corrido del 2023, en comparativa con 93 asesinatos con los que culminó la ciudad en el año 2022.